Donosquino, primer festival muestra de cortometrajes de Donostia. A las importantes citas cinematográficas de la ciudad se les une desde este año una más cita con el cortometraje, con el cine más invisible. Será seguramente en el mes de junio, las fechas están aún por concretar, en un espacio de momento sorpresa. Aun con estas interrogantes el festival es un hecho, antes del verano, Festival Donosquino, la intención, dar visibilidad al cortometraje, a los tantos y tantos trabajos que no llegan al público. Lo que queremos es dar visión al cortometraje, dar visibilidad al cortometraje. Creemos que no tiene la visibilidad que nosotros creemos que merece el mundo del cortometraje, porque son los primeros pasos de los directores, de la gente que empieza en el mundo del cine. Y aquí en Guipuzcoa y San Sebastián en concreto, que es una ciudad de cine, no tiene un festival de cortometrajes a la altura de las personas que se inician en el mundo del cine. Y nosotros queremos fomentar y hacer realidad un festival de cortos. Rubén Sainz nos ha hablado de la intención del festival que surgió de la mano del proyecto Criston Quino. Cuatro amigos relacionados con el cine desde distintos ámbitos. Rubén Sainz, Javier Maldonado, Unai García y Javier Cereceda. Criston Quino nació de la unión de cuatro componentes que nos juntamos en diferentes rodajes de cortometrajes. Y decidimos aunar fuerzas para defender esos proyectos que estamos grabando en ese momento. Y de ahí se desarrolló otro tipo de ideas para que no se quedasen solamente en hacer cortometrajes, sino difundirlos y hacerlo de una forma un poco característica y que tuviera la mayor difusión posible. Javier Cereceda ha presentado Criston Quino, colectivo de ficción audiovisual. Están los cuatro nombres y otros muchos, amigas y amigos, con el interés en común por el cine y profesionales del propio cine, el teatro, televisión, que aspiran a hacer visibles sus producciones cinematográficas. Sus propias dificultades para dar a conocer sus trabajos han servido de motor para poner en marcha el festival. Un festival distinto, como un acto social, festival independiente, sin restricciones, para trabajos realizados con pocos medios. Sale de las dificultades que hemos tenido todos nosotros para mover nuestros cortos, para que lleguen al público. Sabemos a ciencia cierta cómo funciona un poquito el mundo, lo difícil que es llegar al público, cómo funciona el mundo de los cortometrajes, de los festivales. Entonces queremos hacer un festival diferente, por eso lo hemos llamado Cine Invisible. Y bueno, por eso lo queremos abrir, que sea gratuito, que sea para todo el mundo. Y bueno, y hay una parte que nos gustaría mostrar cortometrajes que además no tienen casi recursos para poder hacerlos. Don Oski no va a ser un festival de cortometrajes, pero no solo un festival de cortometrajes. En sí queremos llevar el cine como un acto social. O sea, lo que nos interesa es recuperar el cine como, por ejemplo, yo lo he vivido, como se veía antes el cine, que era un acto social. Ir al cine no era ir solo a ver una película. Había descansos, había ambigus, había... Era un acto social en sí ir al cine. Este festival también viene de... Rubén y yo hemos asistido a los años a festivales, y hemos visto las cosas que nos gusten y las cosas que no nos gustan. Y lo de las restricciones de tiempo, etcétera, son cosas que no nos gustan. Tiempo, ilusión, esfuerzo y ahorros son los componentes del trabajo de Criston Quino para hacer realidad el festival de cortos. Con una campaña de crowdfunding ya finalizada, hasta el último momento van a intentar conseguir un mayor presupuesto dedicado a aumentar la programación. Todo esto depende del presupuesto. En estos momentos tenemos parte del crowdfunding, porque ahora tenemos que pagar las recompensas, y la verdad, nosotros vamos a hacer el festival con el dinero que tenemos en estos momentos. Estamos intentando conseguir más dinero para hacer un festival más grande, con una sesión infantil. Tenemos 8.812 euros, que es lo que hemos conseguido el crowdfunding, que 4.900 son las aportaciones de familiares, amigos y demás, y 3.850 son lo que ha aportado la diputación por el programa Meta. De este dinero hay que pagar las camisetas, los pósters, las chapas, una cena que también hemos prometido, y bueno, y claro, toda esta gente, muchas de ellas, también ha comprado la entrada ya del futuro festival. En breve se presentará la convocatoria para la participación en el festival. Será a principios de febrero, pero vamos con un adelanto. La única manera de mandar el cortometraje es a través de online, de un formulario de la página web de Cristón Quino, gratuitamente. No vamos a acceder por ninguna plataforma ni nada. Sin tasas. Sin tasas, gratuito. Queremos que todo el mundo pueda mandar su corto libremente, y sin un tipo de restricción. Bueno, la única que es un corto es difícil. Se hace una convocatoria que, de febrero a abril, se cerrará la convocatoria de tres meses, y se recibirán todos esos cortos, y entre seis o siete personas vamos a ver todos los cortos. Haremos una selección de cine infantil, y bueno, los cortos que nos gusten para... Haremos un cribaje de unos 20 o 30 cortos. Y de esos 20 o 30 cortos, depende del presupuesto que vayamos a tener, si tenemos tres sesiones, pues cogeremos 15 cortos. Si al final solo tenemos los 7.000 euros que vamos a tener ahora, pues tendremos que seleccionar igual solo nueve. Aunque, por ejemplo, esos 30 no se lleguen a poner en el festival, porque no es de tiempo presupuesto, pero igual hacemos algún evento a lo largo del año en el cual podamos meter esos cortometrajes. Tampoco queremos hacer una maratón de cortos, sino cuida la programación y que sea eso. Se hacen muchos, muchos cortometrajes que no vemos. El problema es la distribución, por eso nace Donosquino con un buen premio. Digamos que el mayor premio que queremos dar a este festival es imitar a los autores. Eso es, eso es la idea. De esta manera y delante del público, que muchas veces los autores ni siquiera ven los cortos en su festín. De Cristonquino a Donosquino, el sufijo Kino quiere decir cine en alemán. Suena bien. ¡Action! 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 ¡Action!